land vamos a sacar las dos woys terren un momento en general es... Shrine? tiene la tercera persona? Zora no? y hace que los bots te posean a ti a mi en ese caso vale pero te he preguntado que el all flame este es para eso es para eso y eso en un t17 meterse al frame el cadáver este 17 con ratas y mitzak el templario el rojo negro no este de los cuatro de los dos lados el que es el fragmento que es rojo los dos lados y negro los otros dos sí vamos básicamente ver el de él te he invitado ya no te he llegado no de nuevo porque tenía que comprar ya y después de cambiarte te he invitado bueno bueno me llego a ver si con un poco de suerte podemos con ella primera voy a estar se leen el botex of a city vale un caos como vale nunca o el botex of a city era un cadáver aquí el botex of a city es lo que me habéis dicho antes cuál es paso me faltan toneladas de adiós no tenía las gemas infrarreviadas solo las tengo no pero la tengo al 18 que tampoco está mal lo que pasa es que estoy viendo que el single target esto tiene margen de mejora ya no es que te he subido la ball lightning no? la puedo comprar ahora si muero la compro la gema que salió antes con el diner a la con cual la verdad que el daño single target es muy mejorable pareja no tendréis una de uber el de uber el de uber el de uber el de no era? entera que va que va que va entera no tengo dos fragmentos ahora tengo uno rojo y uno negro porque hemos hecho una vez cada bicho ahora te digo cuáles son y esos te los vendo eso lo compramos nosotros dos si extraños lo que me estoy dando cuenta es que me faltan toneladas de daño va bajando ay he visto el uno has visto el uno y te has hecho ilusiones si el problema tendrás con el cerebro no? con el tema del centro ahora lo veremos no, pego a rango a ver, eso, eso hay que regarse lo que pasa que la pelea va a ser más larga que lo que me gustaría lo que me gustaría no, eso es basura no, eso es basura una base así, no se plantea vale, voy a mirar que flometos tengo eh, non brain game eh, es axor y busca por ahí vale no, no hay dos de negro y estamos ahí eh, ok tengo vale, primero fase quemado los dos son de arriba a izquierda el rojo de arriba a izquierda o sea, y el negro de arriba a derecha son la parte de arriba no tengo ninguno dime el precio y te los pago pues noventa y noventa caos el rojo y setenta y cinco el negro ciento sesenta y cinco caos voy a tres puertas hay dos de negro incluso ten en cuenta que el el rayo a ti no te afecta para que curarte que lo pueda atravesar y no hay problema a ver, no hay problema de que en el sentido de que vas a perder la rejez natural pero el leech tuyo de energy seal sigue funcionando incluso aunque tenga lo de la maive el problema es que tengo uno de daño fuera estoy vendiendo el setentero y no me dan dos caos que hago son todos ítems level setenta vendo a alguien que no es que no, vale con cualquier vendedor si eh la las condiciones son entre niveles sesenta a setenta y cuatro tener un equipo completo eso implica casco botas guantes pechera cinturón dos anillos un amuleto escudo y un arma de una mano o dos armas de de al revés un arma de dos manos o dos armas de una mano un arma y escudo o si sin sin identificar te dan dos caos identificados te dan un caos y sin identificar y con quality te dan tres ojo que hay algunos escudos que parecen ca fíjate que sea un ca o me muero eh que te falta a ver no me voy a morir contra este bicho pero tampoco parece que vaya muy prisa matandolo hola voy a empezar a jugármela un poquito ciento sesenta no era consciente yo del nivel de tanqueo que tenía le puedo meter cuerpo grupo con él entre tres ciento cuatorce caos por cabeza que caro no el leech está rotisimo el leech es una puta barbaridad por aquí vale aquí cae la cabeza y entra maybe en segunda fase oh la lié bueno así compro bat lightning la compramos ya leveada la flexcrafter no valía nada no? a ver lo que vale base no creo veinte caos no tienes que comprar ninguna variable no? no que yo sepa no bat lightning veintiuno veinte sesenta caos veinte veinte quince me gusta más veinte 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 si es un spell el nivel le da daño se desenta caos más o menos pi 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 a ver esto no sé cuál es la diferencia en realidad pero bueno voy a probar sabéis bueno ahora nos probamos sabemos nada no sabéis nada no sabes nada Juan de la nieve Juan tú no sabes nada Juan de la nieve vale entonces nosotros cogemos aquí cambiamos esta por esta y me invite a esa parte y probamos suerte gracias putas auras le vas a un baal encima o ha caído algo un baal no ah bueno espera te acabo de pillar uno que acaba de perder algo shucks or dónde está el último ritmo ¿eh? eh cracking lance si contra single target te cambias arc por cracking lance y lining penetration por intensify espera espera crack esa de que colores azul brazos crack en lance si me has dicho la otra intensify es una support chiquitilla con rayitos intensify support tengo que subirlas nooo nooo pero en otra base no pero en otra base mismo mismo setup misma build mismo todo doble azanio ese fracture en el spin son 6 divines penetración no me has dicho ¿el T2? si el T2 6 divines es que el mio que me salio con con el cementerio tiene fractures de lightning en T2 y son 6 divines lightning penetración fuera entre gama elemental y caos con el mejor no tengo ni idea hola 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 como mola no esto esto mola masquear no tengo ni idea compadre no la conozco vale bueno es saberlo pero me lo voy a poner en segundo plan último reroll ahora pago los cajes y no me he dado cuenta basura pues el escarabajo a la derecha y lo demas es basura todo hay periodo de temas que estar atentos por si no hay ahí dentro estamos aquí si siendo el tonto ya pero como voy con la calma mejor con el bad lightning si mucho más pues dile a calma que se deprisa no ya se lo he dicho hasta el compro una gema nueva de hecho esta bajando mucho mejor lo que pasa que no para de meterse en inmortal que no hay chasquito no lo ideal es que mapee con arc y cuando llegue al boss me cambio a cracking lance y esto y entra así no un boss de mapa no haría falta pero un boss más gordo si vale es que también tengo que cambiarme los guantes que pasa voy a ponerme uno que tenga crítico y cosas de estas y mana paz mana mira mira Sakser dígame te miro vale apaga una caja pero y lo demás ya esta bonita ataca 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 ay no estas no son claro te estoy enseñando la de esta build luego te enseño las otras ahora son tan bonitas ahora son bonitas te has rayado que es ese bichuzo no me he rayado no le tengo puesto ni lo de las influencias porque en la mitad de las amarillas os quiero cambiar estaba montando ahora esta la arc no se como hacerme la hay tantas opciones pero creo que me la voy a hacer la que estes haciendo tu pero un pelin distinta corre yo imagino que en cuanto le ponga los puntos de la cluster que me falta una entera por poner y me faltan 4 jewels o 5 entonces subirá bastante el daño pero tiene que salir a un precio que lo acepte porque una de estas una de las que me pide ya te paso por el discord lo que me dice que ponga es esta la sublime vision la sublime vision la sublime vision con bruv y efecto de bruv osea efecto de bruv creo que nos hemos alejado demasiado pero buena vale 25 divines minchi a ver a ver que por 10 le tiro un divine que quieres que te diga no has visto ese kameameha que de repente me comio no se de quien ha sido pero y le tiras si se lo pudiera mejor osea no me jodas que es eso osea por 9 divines 10 divines la probabilidad de que baje a 20 es menos de que suba mas de 25 nos sacamos los portales eh si pero es que me estan pegando en un lagazo osea que me pego en un lagazo de puta madre no se si lo habis visto en el stream si lo habis visto si lo habis visto eh si en bosses eh badlining va un poquito mejor de todas formas la bitch en el indigo necesita mucho margen de mejora en single target pues si será será el del punto que me gusta a ver que si no ese parecia que era de lo de los tattoos al duo que nos lo carree no no me niego es el orgullo tengo la pasta para el indigo me niego lo que es que el indigo le entraría en esta build fladear esta por debajo de mi honor si esta por debajo del duo habría que cambiar cosas sucio duo ya no puedo morirme mas gente queréis entrar conmigo del tirón si total estas seguro? si por que no? si total para sumarle vida para sumarle vida es que sumamos vida eh bueno sois tios fuertes adentro adentro voy a morir el primer el primer por debajo estaba no? y si que te la encarga de esto no? que guapo lo de dejar las áreas en no pero si es que me esta pegando unos lagazos de puta madre no se si lo ves mira los tirones de lag oh esto se supone que tendria que estar estable mira como va pues me he muerto y me he salido a la cascarra pero no voy a pegarles a ellos si pero lo he notado yo tambien eh? estaba haciendo el landing warp y me iba a tirones indicon hubris circlet cual es el modificador que tengo que buscar bien? yo lo haria con Lodan porque algo te tendras que cambiar para para el ma para el quien? Lodan lo reja generar ma mano lo mando Lodan ring 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 también un momento de build sacando los divines de mi stash para cuando no los necesite te aseguro que puedes comprar el primer te voy a dar a la parte dime necesitas buena regencia de mana para poder bueno pues no me dejan ponermelo le tiramos luego a la boystone entonces que ha pegado vale os parece si empezamos con el test de farmeo? estamos huertos elvipo 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 Gracias por ver el video.